También hablamos con el personero del municipio de Arauca, Alessandra Rivera, quien es el garante de que se cumplan estos compromisos, o estos nueve compromisos, entre la Administración Municipal y los manifestantes. Él dice que se le va a hacer seguimiento, que ya hoy tienen que empezar a cumplir con la apertura de la Alcaldía y que en el transcurso del día de hoy y mañana pues le va a entregar unas ayudas humanitarias y que también esto hará seguimiento a estos nueve puntos. También le hizo un llamado a la comunidad que está manifestando tener respeto con las personas porque no le pueden faltar respeto ni a ningún funcionario ni a cualquier persona que transite por este sector de la Alcaldía donde están manifestando. Ayer se sobrepasaron con él, de pronto esa persona no sabía que él era el personero del municipio de Arauca y que iba a ingresar a la Alcaldía a ser garante, aunque él dice que así él no sea el personero, cualquier persona merece respeto y que le hace un llamado a toda la comunidad para que respeten a las personas que transitan por la plazoleta de la Alcaldía donde allí van a permanecer, también estar muy atento de los niños porque uno podía observar que había niños que estaban en el piso, que estaban, mejor dicho, que también tienen que estar atento de los menores de edad allí en la plazoleta de la Alcaldía. Esdiar Alessander Rivera, personero del municipio de Arauca, nos entrega a esta hora de la mañana detalles de esta importante reunión donde se llegan acuerdos entre la Alcaldía de Arauca y los manifestantes de la plazoleta municipal. Bueno, en esta mesa de diálogo que se instaló el día de hoy, en horas de la mañana, a partir de las nueve y media de la mañana, se inició los diálogos con las comunidades quienes tienen, de alguna manera, en la manifestación cerrada las instalaciones de la Administración Municipal. Allí por parte de la comunidad se plantearon importantes puntos frente a la ola invernal. En total fueron nueve puntos que fueron debatidos hasta la hora del día de hoy donde se logró, en conclusión, buscar un consenso con las comunidades ya de los puntos que ellos solicitaron a la Administración Municipal. La Administración Municipal, pues, mostró su capacidad para poder iniciar con estas actividades entre las cuales está lo que son ayudas humanitarias, albergues provisionales, llevar agua potable, igual verificar los puntos críticos que se conocen donde se está ingresando el agua del río Arauca por la parte del Cubarro, llegar a los otros asentamientos que se están viendo afectados, corroborar el listado del EAN que ha venido realizando los cuerpos del socorro. Aquí es importante recalcar que ellos son los únicos autorizados por la ley para realizar este tipo de caracterización. Lo que se busca es que con los líderes de cada uno de estos sectores se pueda constatar y evidenciar que los listados son los que permiten verificar que sí son las personas que están siendo planificadas por la ola invernal. De esa manera, el Ministerio Público en pleno estuvo presente la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería para poder garantizar que los acuerdos que allí se tomaron pues lleguen a obtener un buen término. ¿Cuál fue la conclusión como más puntual? Ellos mantienen su manifestación pacífica por dos días hasta que el alcalde cumpla con alguna parte de los compromisos como más prioritarios, más urgentes y de esa manera pues ellos se van a mantener aquí en las instalaciones pero van a permitir el ingreso del personal. Ese fue el compromiso que se llegó. Van a permitir el ingreso del personal, de la alcaldía municipal y de las demás instalaciones para que puedan realizar los trabajos y cumplir con los compromisos que en esta reunión, en esta mesa de diálogo se pactaron. Personero, preocupa la situación que algunos comunales han dicho en el sentido de cuando se llegan a entregar las ayudas humanitarias porque no vayan a quedar unas familias que estaban aquí por fuera. ¿Cómo se va a hacer el control? Bueno, aquí se quedó en consenso con los líderes de cada uno de los asentamientos y de los sectores que están siendo afectados, inclusive obviamente también la vereda Monserrate. Allí vamos a hacer presencia como Ministerio Público, vamos a estar con la administración municipal y con cada uno de los líderes. Se va a corroborar con el listado que cada uno de los líderes van a presentar, de esa manera verificar que coincida con el censo que se ha realizado por los organismos de socorro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no te permitir una duplicidad en la entrega de las ayudas y que tampoco personas que no están en el sector y que no han sido danificadas pues salgan de esa manera obteniendo una ayuda en la cual pues no le compete. ¿Ellos entregaron un balanso, algún censo de cuántas familias danificaron? Ellos no entregaron un censo, entregaron un listado pero no se tiene un número, no hemos totalizado como estar cada uno de estos listados pero sí se entregó una información por cada uno de los asentamientos. Recordemos que los sitios más críticos son la vereda Monserrate que converge el sector de Los Pechos, el sector de Recreo, que ahí en el sector de Recreo debemos tener presente que hay más de 12 asentamientos informales de los cuales los más críticos son Llano Alto, La Bendición de Dios, San José y de sectores que están colindando más por la parte de abajo del sector de Monserrate y allí también está Villa Esperanza sectores que están anegados totalmente de agua quienes te dieron salir de manera urgente porque no tienen, están debajo del agua entonces no tienen forma de estar allí y de esa manera pues esos son los sectores que se priorizan esos son los sectores que en el listado se van a recibir y de esa manera pues se van a entregar las correspondientes ayudas con el censo ya realizado por parte de las oficinas de gestión del riesgo en el municipio de Arauca. Bueno, ¿cuál es el llamado? ¿Pues gracias a estos habitantes que se están pues protestando a la entrada de la administración municipal al respeto con los funcionarios debido a que usted tuvo un atacado con estos protestantes en la mañana de hoy? Pues lastimosamente desde la personería hemos sido muy respetuosos con la población en general y cuando nosotros hablamos aquí de damnificados aquí no estamos discriminando si es colombiano o si es venezolano hablamos siempre de una población en general de hecho los censos que se han realizado se realizan siendo población colombiana y venezolana llamarle la atención a estas personas que esta mañana se hirieron de manera grosera no solo a mí sino también a las secretarias de despacho incluida la secretaria de educación donde fueron de manera grosera tratarlas con unas palabras o veces que no son la forma aquí la administración municipal ha mostrado respeto la personería siempre ha estado muy atento a toda la población en general aquí se le presta el servicio constantemente a la población venezolana se realizan acciones de tutela se realizan ayudas humanitarias se hacen entregas de ayudas humanitarias en la bendición de Dios en uno de los sectores que más población venezolana tiene allí llevamos ayudas entonces es llamarlos al orden al respeto que por favor no es la manera de dirigirse a los funcionarios de manera grosera con palabras insultantes porque aquí se ha mostrado es una actitud profesional y una actitud respetuosa a cada una de las personas Alessandres Rivera personero del municipio de Arauca pues hablándonos sobre esta concertación o esta mesa de concertación que se realizó entre los manifestantes que realizaban protesta en la alcaldía de Arauca por las inundaciones con la administración municipal va a ser garante de los compromisos que se adquirieron